Un monteroso, un montero rochi Hasta el piso a perrear con este track Dulce corte Kit Kat, ese culo en zig zag Tú y yo somos un green flag Uchi, cochi, big, chac, chica, chichi, big Hasta morrichi con mi bichi un feedback Ponte exótica, vamos a bornicar Me la llevo por los culos